El nuevo Consejo de Ministros estará compuesto por 13 carteras. Son las mismas que en la pasada legislatura y en él continúan siete caras conocidas. Sigue como vicepresidenta y ministra de Presidencia Soraya Sáenz de Santa María, que incorpora las competencias de administraciones territoriales. Materia que arrebata a Cristóbal Montoro, un fijo en el gobierno de Rajoy, que seguirá al frente de Hacienda y Función Pública cuatro años más. A Economía añade Industria y Competitividad Luis de Guindos. El presidente del gobierno aumenta así el peso del ministro en el Ejecutivo con unas competencias que asumió tras la dimisión de José Manuel Soria. Mismas competencias para Rafael Catalá, al Frente de Justicia, y para Fátima Báñez, responsable del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Por su parte, Isabel García Tejerina continúa su gestión al mando de la cartera de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a lo que suma desde hoy las competencias de pesca. El último de los que continúan es Íñigo Méndez de Vigo, ministro de Educación, Cultura y Deporte, y a partir de ahora nuevo portavoz del gobierno de España. Además de estos, seis nuevos ministros se unen al Ejecutivo de Mariano Rajoy, la secretaria general del Partido Popular, sustituirá a Pedro Morenés en la cartera de defensa. De esta manera, será la segunda mujer en ocupar ese cargo después de Carmen Chacó. El que fuera alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, se ocupará de las competencias de interior, ministerio que estos casi cinco años ha dirigido Jorge Fernández Díaz. Otro que nos sigue en este segundo gobierno de Mariano Rajoy, es José Manuel García Margallo. En su lugar, Rajoy apuesta por una cara desconocida para la sociedad. Alfonso Dastis, diplomático, ha sido embajador de España en los Países Bajos, y actualmente era el representante permanente de nuestro país en la Unión Europea. La diputada catalana del Partido Popular, Dolores Montserrat, se hace cargo del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Las competencias de este ministerio las tenía empleo tras las dimisiones de Ana Mato y Alfonso Alonso. A Ana Pastor, actual presidenta de las Cortes, la sustituye el que fuera alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, al Frente de Fomento. Por último, cierra este gabinete Álvaro Nadal, que pasa de dirigir la Oficina Económica de Rajoy a llevar el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital en sustitución del también dimitido José Manuel Soria. El nuevo Ejecutivo, formado por ocho hombres y cinco mujeres, jurará su cargo mañana, tras lo cual se celebrará el primer Consejo de Ministros de la decimosegunda legislatura de la democracia de nuestro país. ¡Gracias!